Y este fin de semana se vienen los festivales de verano de origen latinoamericano y vuelve uno que a nosotros siempre nos ha hecho inclusive transportarnos a Latinoamérica se trata del carnaval del pueblo Hay banderas, hay folclor, se celebra el carnaval que a Londres pone color Hay carrozas en las calles, hay banderas, hay folclor, se celebra el carnaval que a Londres pone color Es el carnaval del pueblo Es el carnaval del pueblo De todos los países llegaron ya Es el carnaval Charango, guitarra y bongo van a tocar Del pueblo Para comer, danzar, bailar, cantar y vacilar Es el carnaval Y los de estos jueces ya se reúnen pa' guarachar Del pueblo Es el carnaval Oye, y los de Pueblito Paisa dónde están Es el carnaval Imágenes del carnaval del pueblo que nos transportan a muchos años, décadas Cuando gozábamos de este gran festival No ha desaparecido porque siguen teniendo presencia en diferentes actividades En el transcurso del año aquí en la capital británica y otras regiones del Reino Unido Participan en un parade que se realiza cada año el primero de enero Cuando le damos la bienvenida al nuevo año Precisamente está con nosotros Noala Ridel Ella es la directora de este importante carnaval Noala, para nosotros es un placer saludarla, tenerla nuevamente en pantalla Y qué bueno porque vamos a recordar esos bellos años Cuando ustedes desde 1998, lo recuerdo muy bien Comenzaron en el parque llevando estas atracciones Bienvenida Noala, cómo me le va Para ver eso, viene la lágrima hace un poquito Eso es la juventud mía Ya muy feliz, muy contenta Porque como te he comentado Ya muy decidida Que hasta está su gloria así y mejor Yo no me voy en ningún parade Aquí estoy Hasta tenemos lo mejor en el mundo ¿Qué había pasado con el carnaval del pueblo? Noala, habíamos mencionado que no ha desaparecido Porque ustedes participan en diferentes actividades en el transcurso del año Pero sí dejaron la presencia en Burgess Park Donde conocimos esta gran actividad desde hace muchos años ¿Qué ha sido de los organizadores? ¿Qué ha sido de todo el grupo? Porque sabemos que es muy numeroso Del carnaval del pueblo durante estas últimas décadas Es interesante que todos están allí Y poco a poco recibo las llamadas Hasta precisamente el señor que escribió y cantó esa música Me llamó ayer Entonces no, todos estamos allá No tenemos nuestra juventud más Pero yo me siento que tengo mucha vida todavía Y de mi tiempo en Barranquilla Y de mi tiempo en Barranquilla, en el carnaval allá Yo vi que la gente lo más mayor Son los que bailan lo más barajos Entonces me siento muy bien Entonces, claro, nosotros nos tocó muy duro Porque todo empezamos lo que creímos desde cero Como ustedes saben Fue rompiendo hielo completamente nuevo Por la comunidad latina En Londres Y mostrando la herencia cultural de 19 países Que los británicos nunca habían visto Como sabes, por ejemplo Seguro te recuerdas La comunidad boliviana Bailando desde la Alcadilla Hasta Burgess Park Muestrando cosas que nunca habían visto aquí En esta ciudad En este país Entonces, claro Ahora estamos todos recuperando De COVID Y el impacto de eso Pero en un sentido Nosotros vivimos algo En un sentido parecido En 2011 Cuando quitaron el apoyo Y encima la misma Este, reunión Que me recuerdo como si fuera ayer Porque fue como dos, tres días Después de mi cumpleaños En enero de 2011 Encima de eso Decían que, claro Nunca iba a ser Iba a ser carnavales y festivales más Y que encima El parque Iba a ser cerrado Por lo que ellos en esa época Lo llamaban Refurbishment Se dicen en inglés No regeneración Y es interesante Porque ya me doy cuenta Con los años que han pasado Que eso fue realmente El primer impacto Para la comunidad latina De lo que ya sabemos Se llama regeneración Nosotros realmente Yo igual Yo realmente no sabía Qué significa todo eso Entonces, claro Nosotros, como tú sabes En 2007 Por ejemplo La universidad Midió 130 mil personas En ese parque Orlando 130 mil latinos Que según las autoridades Ni existían Y yo puedo decir eso Porque Más joven Yo fui la persona Que las autoridades Me avisó eso Y yo digo Así no es Porque yo trabajo Con ellos todos los días Y esa es una cifra Considerable Noala Porque Estamos hablando De 130 mil personas Que en tránsito Entran Salen Durante todo el día Del festival Nosotros tuvimos Nosotros tuvimos la oportunidad Noala Creo que fue en el 2004 2005 De presentar El carnaval del pueblo Junto a otros Grandes profesionales Y nos dimos cuenta Porque teníamos La panorámica Allí en el stage Donde están Los artistas De observar Ese ángulo visual Que nos permitía Ese stage Y veíamos Cantidades de personas Agolparse allí En torno A ese escenario Y podemos dar fe Que si iba Un número Considerable Como los grandes Festivales que aquí Hacen En Green Park Y otros escenarios Noala Vuelve el carnaval Por fortuna Tenemos nuevamente El escenario El parque Pero las recomendaciones Noala Porque Este fin de semana Hay parálisis De transporte Pero no va a afectar El día domingo Por fortuna Es decir Que la gente Puede trasladarse Fácilmente allí Hablemos de la programación Noala Tendremos este año Defile A qué horas Usted recomienda Ir al parque Porque sabemos Que son muchas Las actividades Para este domingo Bueno Primero a veces La vida cuida A uno Orlando Y yo he dado cuenta De eso Ya madura Uno se pone A reflejar Un poquito Número uno Este evento Este domingo Es para mostrar A las autoridades También Que somos capaces Que somos capaces De comportarnos En una forma De alegría Y profesional Y nosotros Tenemos el permiso De tener Hasta dos mil Personas A la vez Han puesto Que tenemos Que tener La zona Cerrada Con rejas Y las condiciones Han sido Extremamente Duro Para cumplir En una organización Trabajando En la forma Que estamos Voluntario Inclusive Es lo que yo pido De la comunidad Que por favor Respeta Yo estoy Hasta diciendo Gracias A Transport For London Porque En el council Donde nos da Las licencias Y todo eso Nos pidieron Promocionar La idea De cuidar El planeta No hacer No hacer daño Al planeta Y todas Esas cosas Entonces Imagínate No hay transporte Público Y todo eso Y lo que yo digo Es el mensaje Que yo tuve Para dar Es Monten Bicicleta O camina ¿Me entiendes? Entonces En un sentido Se cuida Y inclusive Como más Pasando Al mismo día No es que Toda la comunidad Llega Donde nosotros En un día Porque así Sería Demasiada capacidad Por las autoridades Ellos han perdido Dos mil A la vez Entonces A veces La vida Se cuida Y inclusive Lo que El otro mensaje De cuidar El ambiente Es Si la gente Está muy responsable En Como están Con la basura Que usa Todo Lo que hay allá Para la basura Que no lo tiran En la grama Cosas así Lógicas ¿No? Perdón O sea Noala Tendremos restricción Entonces este domingo Interpreto lo que dice Es decir Que únicamente El domingo Si hay transporte Si, si, si Pero la capacidad Que le dieron a ustedes Noala Para el escenario Es únicamente Permitir la entrada De dos mil personas Al mismo tiempo Solamente A la vez Si, si, si Entonces Es un miedo Que había Entonces Si había Porque ellos Vean Las realidades Del pasado Y nosotros Sabemos Que todo el mundo Quiere venir Es gratis Es gratis Es la verdad Que era Es única Es la Coca-Cola ¿No? Entonces Pero hay que Crecerlo así Para mostrar A las autoridades Que estamos ya Más organizadas Que estamos esto Que estamos el otro Ha sido una lucha Muy larga Con las autoridades Para tener El permiso Hasta antes No nos dieron Cuando tuvimos Plaza Latina No nos dieron Permiso Llamarlo Carnaval de Pueblo Eso fue Completamente Prohibido Y es interesante Porque a mí Me pone más fuerte Más luchadora Porque yo sé Que nuestra gente Llega para bailar Para pensar En la mamá Para pensar En el país materno No están llegando Por comer bien Estar con la familia Rumbiar Y todo eso Entonces Eso me pone más fuerte Porque así es Cuando empezamos También Ese estereotipo No El latino es así El latino no es así Nosotros estamos Por tiempo Tengo que Inclusive Preguntarle La programación Los horarios Y demás Y quiero aprovechar Estos últimos segundos Y esa Obviamente Programación Deseamos que Usted la ventile Porque Ya nos damos cuenta Que hay restricción Únicamente Nos van a permitir Dos mil personas A la vez Y obviamente Todos van a querer estar Cuando el artista principal Llegue al escenario Hablemos de la programación De ese día No a la hora A la que usted Recomienda llegar Sí Entonces Bueno La estrella gigante Que tenemos Es Mauricio Cachana Que Recuerda Que era En el grupo Nietzsche Todavía no sabemos De Javier Porque tiene su Visa Aprobado Y todo Pero el problema Es en España Están diciendo Debería tenerlo sellado En Bogotá Y todas esas Complicaciones Y están En esto No sabemos Pero sí es Mauricio Porque Menos mal Él Tiene la suerte De tener otro Pasaporte Y no necesita Y no necesita La visa Entonces Es puro Mismo Repertorio Pura Nietzsche Que nos trae Todos los recuerdos De Bueno Y los jóvenes Todavía Tenemos La orquesta Mambarito Tenemos La terapia latina Que viene De Italia Tenemos Bailes De todos Los países Ecuador Bolivia Tenemos Tenemos Como 13 Grupos Creo que Es de Bolivia Y ellos Van a empezar Otra vez Lo de La desfile Pequeñito Empezando En la entrada De Burgess Park Donde Oaken Road Y hay Como 13 Grupos Listo Para bailar Hasta 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 El escenario Y lo más Bonito También Una Una Marquí Una Carpa De Baile De Talleres De Salsa Y Bachata De Salsateca De Elder Sánchez Que Ustedes Saben Es un Colombiano Que Fue Realmente Yo creo Primer Señor Entrar A la Idea De Enseñar Salsa En Londres Entonces Él Tiene Un Programa Aquí También Muy Bonito Para El Marquí De Él Y Hay Clases Para Todas Las Cidades Y Rumban Esa Marquí También Y Los DJs Y No sé Adela Bailando Bailes Típicos De La Costa Colombia Toda Esa Programación No Habla Donde Nosotros Conseguir Me Imagino Que En Redes Sociales Está Esa Programación Correcto Tenemos Jóvenes Ya Recién Graduados De Periodismo Internacional De La Universidad Que Ellos Hacen Lo Que Lo Llaman Como Es La Cosa Moderna Lo Llaman Social Media Yo No Sé Lo Que Es Que Van A Hacer Pero Al Final Antes Del Domingo Todo El Mundo Va A Saber Qué Va A Pasar Y A Qué Hora Pero Esos Son Los Misterios De Los Jóvenes En Instagram Y No No Es El Nosotros Tenemos Carnaval De Pueblo En Nuestra Sangre Como 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 Tú Mismo Orlando Y Lo Mejor Es Muestrar Lo Mejor De Nosotros Y Seguimos Adelante Año Encima De Año Y Yo No Me Voy En Ninguna Pereira Hasta Estamos Lo Más Veracera En El Mundo Pues Para Nosotros Ha sido Muy Grato Retomar Quedan Muchas Cosas En El Tintero Dar Para Que Le Habían A Usted Dado Para Que Empleara El Nombre Obviamente Parte De La Historia Porque Se Detuvo Esa Ayuda En El 2011 En fin Esto Da Para Otra Conversación No Ala Lo Cierto Es Que Ahora Se Acerca El Domingo Que Es Cuando Ustedes Tendrán Nuevamente El Carnaval Allí En Burgess Park Estaremos Atentos A Toda La Programación Simplemente Visiten Este Fin De Semana En El Carnaval Del Pueblo Nuala Muchísimas Gracias Por Atendernos Volveremos Con Usted El Domingo Y Estaremos Allá Realizando Una Transmisión También Con El Equipo De Express News Éxitos Nuala Y Hablaremos Con Usted Sin Lugar A Dudas Para Que Nos Entregue Ese Balance De Cómo Fue La Asistencia La Participación De Los Artistas Y Esta Gran Fiesta Que Tenemos Los Latinos Aca Cada Año Como Lo Es El Carnaval Del Pueblo Gracias Nuala Por Atendernos Muchas Gracias Y Muchas Gracias A Express News Cuídense Todo Gracias Nuala Ridel Quien Es La Directora Del Carnaval Del Pueblo Que Vuelve Al Parque No Han Cesado Actividades Porque Participan En Diferentes Eventos Culturales A Lo Largo Del Año Como El Parade Donde Presentan Un Defile Con Grandes Artistas De